Hola chicas y chicos de denjoven.p, aquí les tengo una sorpresa bien grande y es nada más y nada menos que Gaby Espino con su nuevo lanzamiento de su calendario interactivo, explícanos rapidito por qué es interactivo A ver, te cuento, mira, el calendario, bueno gracias por estar aquí, por apoyarme siempre, el calendario trae un digicard que es una tarjeta que tiene un código, nos vamos a meter, se meten en internet, ahí les van dando las instrucciones en la parte de atrás de la tarjeta y van a descargar toda la información que está dentro de la tarjeta que son videos, en este momento está el detrás de cámara de toda la realización del calendario pero constantemente vamos a ir subiendo información que a pesar de que hayan comprado el calendario una vez y tengan su digicard, durante todo el año van a ir actualizando la tarjeta en internet y recibiendo información nueva videos nuevos, todo lo que estemos subiendo nosotros de información, videos, fotos en navidad, en semana santa todos los meses vamos a ir haciendo algo especial, así que constantemente van a tener a través del digicard van a tener información nueva Bien cibernético me parece esto Sí, súper actualizado ¿Cómo estamos? ¿Dónde tienes pensado pasar a la navidad? Aquí en Miami con mi familia, yo estoy ahorita en Bogotá grabando una telenovela de Telemundo Ojo por ojo Y el 22 de diciembre ya estamos acá en Miami en casita con la familia, a pasarlo rico la navidad y el año nuevo Qué bien Gaby, quisiera preguntarte a ver si te acuerdas, ¿qué mes fue el que más tú firmaste? Te digo rapidito Fue septiembre, septiembre firmé bastante ¿Y el tuyo personal cuál sería? El que me gusta más Sí Creo que es mayo, el del traje baño rosa, mayo Febrero Febrero, febrero, no Mayo, mayo Mayo, mayo Chicos ya lo saben, mayo es el personal de Gaby Espino Netjoven.p Te doy un beso enorme, los quiero muchísimo Eso es un placer, gracias, que pasen feliz navidad A ver, no ves tú un momento